Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos estén viendo o escuchando. Continuamos con esta maratón de Vivos 2022 de Familias Leónas TDAH y en esta oportunidad nos visita Romina Núñez. Romina Núñez, una experimentada, una guerrida de abogada, defensora de los derechos de las personas con discapacidad, mamá TEA. Inclusivo es el espacio que ella fundó, un espacio maravilloso que bueno, recomendamos ampliamente porque tiene toda la información que seguramente vas a necesitar y que vas a sorprender con otras. Así que bienvenida Romina a Familias Leónas TDAH. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Qué placer tenerte. Bueno, desde el 25 de mayo nos está acompañando nuestra compañera Lali, así que bueno, vamos a tener una charla con un tema muy candente. Que bueno, derechos que se vulneran, ¿no? Es un tema muy recurrente últimamente porque bueno, es como que estamos naturalizando, sintiendo que se naturaliza esta negación de acceso a derecho. Y justamente viendo las necesidades en las redes, una de las consultas más frecuentes y que en cierto modo desestabiliza la permanencia de nuestros hijos, de nuestras hijas en las escuelas, es lo que tiene que ver con esta figura que acompañan nuestros hijos, el APND, acompañante personal no decente, PPND, acompañante externo, maestro, maestro sombra, que viene con este fantasma de las cuatro horas o este mito de las cuatro horas por día o veinte horas por semana. Entonces, en el nomenclador, ¿no? Estos módulos que traen a estos acompañantes, el módulo de apoyo de la integración escolar, el maestro de apoyo. ¿Tiene ahí algún inciso, alguna cosita que diga que son veinte horas el nomenclador? ¿Es o no es inclusivo? Porque hay chicos en secundaria que tienen la necesidad de cinco horas. Tal cual. La secundaria tiene más carga horaria. Claro, te la dejo a vos, Romina. Vos sos la persona que tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, lo que quiero aclarar es que, más allá de lo que diga el nomenclador o alguna resolución que esté dando vuelta, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos normas constitucionales y también internacionales como tratados, como el tratado, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratados de Derechos Humanos, tratados que elimina toda la forma de discriminación a las personas con discapacidad y que establece principios generales, ¿no? Y que son operativos. Ya están incorporados a nuestra normativa en nuestra Constitución. Porque hay también un mito que se cree que, bueno, después de eso tengo que sacar una ley para cumplir eso. Ya es ley. Ya están incorporados a nuestra Constitución. Y de ahí en más, todo lo que salga por debajo, leyes, decretos, resoluciones, tiene que coincidir con estos principios. ¿No? Si yo, si tenemos normativa internacional, que es ley para nosotros porque está incorporada en nuestra Constitución, que dice que el Estado debe asegurar y garantizar una educación inclusiva teniendo en cuenta las particularidades de cada ser humano y brindarle todos los apoyos que requiera, ¿no? Si después saca, después sacamos una resolución o una ley contradiciendo esto, es inconstitucional, ¿sí? Pero, sí, es verdad, quizás la obra social o la prepaga se agarra de esto y lamentablemente se termina judicializando, explicándole al juez que es inconstitucional porque contradice la norma superior, ¿no? Pero, esto lo aclaro, pero tampoco es el caso porque está permitido que sean más de 20 horas, ¿sí? Pero en las prácticas, en el uso y la costumbre, ¿no? Los centros, muchos, no todos, la mayoría, informan a las familias como única opción, 20 horas semanales, 4 horas diarias, ¿no? Algunos se sinceran e informan, bueno, no, esto porque está 4 horas a la mañana en un colegio y 4 horas a la tarde y no se consiguen acompañantes de que si están 5 o 6 horas no le da el horario para agarrar otro turno a la tarde, ¿no? Y te argumenta, bueno, y les pagan tan poquito que sí o sí tienen que estar 4 horas y 4 horas, ¿no? Pero esto no es lo que establece el nomenclador, ¿no? Ni la normativa. Está establecido que pueden ser más de 20 horas, ¿sí? Hasta por nomenclador. Y si no lo estuviera, o si habría una norma específica que diga son solo 20 horas, sería inconstitucional, ¿sí? Pero no lo tenemos tampoco, ¿no? Entonces, por nomenclador tenemos establecido el módulo de apoyo a la integración escolar, y está permitido también por nomenclador que sea más tiempo, más de 20 horas. Todas las horas que el chico necesite, en realidad. Exactamente, todas las horas que el niño necesite. Se le puede abonar por hora o por nomenclador. Algunas obras sociales tienen sus propios manejos, ¿no? Entonces, bueno, pueden pasar el solicitar. En realidad, lo que hay que hacer siempre es poner en la orden médica, solicitar la prestación, acorde a la cantidad de horas que va el chico. Jornada completa, ¿no? Va al colegio desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Pero te cuento, Romina, que más allá de tener a veces, porque esto lo hemos leído en los grupos también, más allá de tener esa prescripción, así todos los centros les dicen 4 horas nomás. Imagínate que, bueno, esa familia queda totalmente desprotegida porque tal vez ese chiquito obviamente necesita una apoyatura más completa. Y se están yendo a las 4 horas justas, dejando todo el resto. Sí, sí, te entiendo. Pues yo, por más que sea abogada, soy mamatea, y estoy en la misma situación, ¿no? El centro donde mi hijo le brinda el AE, en el caso de la Colegio Provincia de Buenos Aires, le brinda 4 horas. Están en la búsqueda de un acompañante que pueda estar 5, ¿no? Pero eso vulnera su derecho, ¿no? Porque no te logra la plena inclusión, porque se debe retirar una hora antes, ¿no? Y ahí nos someten a las familias a un encontronazo quizás con los colegios, porque sí, conocemos que el colegio igual no lo puede echar porque se va el acompañante, ¿no? Pero también en las familias evaluamos. Pero yo como mamá pienso, ¿no? Tampoco le sirve a mi hijo estar una hora deambulando, ¿no? Totalmente, claro. Y que venga otra persona. Claro, el acompañante de las 4 horas está dentro del aula, hace las tareas adaptadas, acorde a los ajustes que él necesita, y perfecto, se va el acompañante y uno deambula. Acá hay otro temita también, lo que es capacitación docente y de todo el personal de un colegio, ¿no? Que también es una pata que también está faltando, ¿no? Realmente, el tema educativo no está preparado, pero tampoco tiene interés en prepararse, ¿no? Y los que se preparan son, bueno, de manera individual, algunos docentes que tienen interés, pero no en la mayoría. Entonces, es un mito que el módulo de apoyo a la integración escolar es de 20 horas semanales, ¿no? Totalmente. El tema que tienen que arreglar ahí con los centros la paga, porque obviamente el módulo, creo que ahora está a 60 y pico, y en teoría deberían de pagarle 42 y pico, 43, creo que aumentó un poquitito, pero a veces no llegan ni a ese valor, porque les pagan mucho menos. Entonces, ¿quiénes exponen ahí? Pero en primer lugar... ¿Cuánto del día son los acompañantes? Pero, a ver, la persona que tiene una hora social, una prepaga, ¿sí? Esa hora social o prepaga es la obligada a brindarle la prestación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, mirá, presentarle la orden con jornada completa o simple, la cantidad de horas que vaya el niño. Ellos tienen sus prestadores y ya tienen acuerdo con sus prestadores, ¿no? Que dependerá de cada obra social o prepaga. Hay algunas obras sociales o prepagas que tienen acuerdo con sus prestadores en las que le dicen, bueno, mirá, yo te voy a pagar, te pagó cuatro horas. Tenés que ir jornada completa, pero te voy a pagar 20 horas semanales, ¿no? Pero es un acuerdo y el prestador lo acepta. Es un acuerdo que tienen ellos. Otros no, otros sí te dicen, bueno, si es por una hora más, solicita la extensión del módulo. Otros directamente le ponés la cantidad de horas que van por una jornada, te brindan en los prestadores y listo, ¿sí? Totalmente, sí, sí. Sería lo ideal, no pasa en la mayoría, pero sería lo ideal. O sea, el apoyo tiene que ser con la cantidad de tiempo que lo requiera el niño, no por lo que le sea cómodo al centro, ¿sí? No existe una normativa que establezca esto, ¿no? Todo el apoyo que se tiene que dar es lo que requiere el niño. Y ni siquiera está... Lamentablemente a veces no se tiene en cuenta la necesidad del niño. No se tiene en cuenta. Entonces lo que yo les quería explicar es que, más allá de los centros, bueno, quien tenemos que reclamar en principio es la obra social y prepaga, ¿no? Entonces, esto nos van a dar quizás el listado de... Muchos te dan, bueno, acá tenés los prestadores para cumplir con esta prestación. Y a veces, bueno, se consigue de... La familia no quiere ese listado de prestadores, sino que... O a veces el listado de prestadores no tiene lugar, entonces busca otro aparte, ¿no? Pero uno presenta la orden con la cantidad de... Con la jornada. Te van a dar un listado de prestadores. Y ahí en la primera que el centro nos diga, no, bueno, sí, pero yo te doy cuatro horas diarias. Bueno, hay que informar a la obra social o prepaga. Y otros prestadores. Con un mail, en principio, bueno, mirá, vos me estás dando este listado de prestadores, me comuniqué con tal, tal y tal, y no dan la prestación indicada por el médico. Porque me están diciendo que solo dan cuatro horas diarias, y como dice la orden médica, él asiste al colegio jornada completa. O cinco horas diarias, ¿no? ¿Qué solución me das? Ellos son los responsables de llamar al centro, poner las cosas en orden, ¿no? O de abonar lo que haya que abonar, ¿no? Sí. Entonces, el primer paso es arreglarlo con la obra social o prepaga. Que ellos intervengan, ¿no? Con el centro. Más allá de que seamos nosotros las que elijamos los centros. Claro, a ver, sí. En primer lugar, lo que dice la 24-901, es que las prestaciones, las obras sociales o prepagas, las deben brindar con quienes ellos contraten o sean de su cartilla. Esto, en principio, ¿no? O sea, porque acá surge otro conflicto. Porque ellos te dicen, bueno, no, yo no te estoy negando la prestación, sino que vos me estás haciendo a otros. Yo te lo ofrezco con estos prestadores. O sea, nosotros somos la ley del libre prestador. Buscamos generalmente centros por afuera, no los que nos dan las obras sociales. Bueno, pero ahí hay una controversia. Porque la 24-901, o al menos es lo que siempre argumentan las obras sociales y prepagas, pero bueno, es lo que dice la ley, la 24-901. Uno de sus artículos dice que las obras sociales o prepagas están obligadas a brindar estas prestaciones a través de quienes ellos contraten o de sus prestadores directos o de cartilla. Bueno. Hay algunas obras sociales o prepagas que vos les llevas, que ni siquiera tienen cartilla, prestadores, vos les buscas, les llevas de centro, te lo aprueban y ya está. Pero hay otras sí que tienen su organización, sus prestadores, etc. Y hay otro artículo de la 24-901 que dice que deben brindar las prestaciones con prestadores que no sean de cartilla, salvo que fuese imprescindible. Es decir, que la familia tiene que demostrar por qué se tiene que atender en ese centro, por qué es ese centro quien tiene que dar la prestación. Esto, no estoy diciendo que es la regla, pero bueno, ya en la jurisprudencia también se admiten otros prestadores, pero siempre bajo esta regla. Hay obras sociales prepagas que muchas, la mayoría, uno le presenta presupuestos de otros prestadores, ya sea del módulo de apoyo de integración escolar o de algún profesional, y no hay problema, lo aprueban. Otras no. Por ejemplo, OSDE. OSDE te dice, no, yo acá están mis prestadores, estos son los prestadores, estoy obligado a darte la prestación, sí, te la doy a través de estos. Y si querés otro prestador, la 24-901 establece que tenés que demostrar que es imprescindible que te la dé él. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que yo le recomiendo a las familias. Bueno, como OSDE da esa argumentación, y en parte es lo que dice la ley, si el médico puede hacer una especie de resumen de historia clínica donde también recomiende, y si puede nombrar la palabra imprescindible mejor, que es imprescindible que lo haga, que haga la integración, la haga este lugar, o que es imprescindible que se atreva un X profesional, pero no todos los médicos acceden a poner eso. No, totalmente. Entonces, siempre en todo lo que es derecho hay argumentaciones de los dos lados, ¿no? O sea, si todo fuese tan lineal y esto es así, no habría ni abogado ni edad, porque esto dice acá. Siempre de los dos lados hay argumentos para utilizar, ¿no? A favor de uno o a favor del otro. Pero es cierto que la 24901 dice que las obras sociales prepagas o los agentes de salud están obligados a dar las prestaciones a través de sus prestadores, ¿sí? Directos, contratados o de cartilla. Y si fuera de cartilla, dice que tiene que ser imprescindible. Algunos se lo toman muy literal, como OSDE, entonces tenés que demostrar eso. Y a veces hasta ni con la nota te lo otorga, entonces hay que judicializar. Pero en una judicialización, bueno, si un juez ve que hay un pedido médico que dice que es imprescindible, se tiene con X prestador, bueno, es difícil que lo niegue. Pero administrativamente se intenta resolver con esto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, nosotros lo que observamos es que muchas obras sociales, que no son obras, obviamente, prescriben este módulo completo, pero, bueno, no consiguen estos centros que respeten la prescripción. Es decir, si vos necesitás jornada completa, bueno, vos podés acceder a un doble módulo, a dos acompañantes, para la mañana, para la tarde, el acta 333, que avala, digamos, eso ya es un trámite muy simple hoy en día, pero, bueno, si estás en secundaria y necesitas esa hora extra, o sea, se complejiza porque justamente la bajada es esto que estamos diciendo y que estamos derrumbando, este fantasma de las cuatro horas que se ha generado, porque, bueno, porque en primaria esto se originó, y en primaria sí son cuatro horas. Pero esto es totalmente inclusivo. También los chicos de secundaria necesitan un acompañante. De hecho, cada vez hay más chicos en secundaria con acompañante. Pero son estas cinco horas. Y en los médicos, en las obras sociales, por lo menos en el común, prescriben el módulo completo, pero así todo vemos que dejan a los chicos bollando a la segunda, a la tercera hora, y se van. Porque es como vos decís, se le argumentan eso, tengo otro trabajo. Es lo que me pagan, por lo que me pagan yo cumplo, me pagan cuatro horas. No, no te pagan cuatro horas, te pagan cinco, tómalo o déjalo. El tema va a ser que, bueno, los centros van a tener que ajustar esos valores para que nosotros podamos seguir con esta figura que es tan importante y que dependemos, en el caso del TDAH, necesitamos este acompañante porque hace las funciones ejecutivas que nuestros hijos no tienen, como la silla de ruedas es para el chico que no puede caminar, el bastoncito para aquel que no puede ver. Es exactamente la misma función. Es 100% imprescindible. Entonces, nos estamos quedando sin acompañante. Y la verdad que la gente que está tomando esta figura, gente que cada vez tiene menos experiencia. En un primer momento, vamos también a ahondar en esto, porque, a ver, ¿qué profesión tiene que tener esta figura que está al lado de nuestros hijos? La figura es la PND, PPND, acompañante personal inocente, maestro Sombra, acompañante extra. ¿Qué figura? ¿Lo querés decir vos, Romy, esto? En realidad, en la normativa de Capital Federal, la PND habla de profesional, pero no especifica, ¿no? En Provincia de Buenos Aires está muy aceptado, ¿no? Y solo con el título del curso de acompañante terapéutico ya ingresa, ¿no? Si no recuerdo mal, en este momento es el curso dictado bajo la 1014 o la Tecnicatura. Pero con el curso de la 1014 hay que distinguir, igual, hay muchos cursos de acompañante terapéutico dando vuelta, pero solo el de la 1014 se lo ha habilitado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en Capital, a raíz de que la resolución habla de profesional, bueno, en lo que es educación, ¿no? Por mucho tiempo y muchos establecimientos se niega el ingreso si no es un profesional de la... de una psicopedagoga, pero no, a ver, el profesional sale del... tiene que estar relacionado con sus incumbencias y eso se relaciona con el tema de la maestra integradora, ¿sí? Quien hace las adaptaciones curriculares, la maestra integradora, sí, dentro de sus incumbencias del título de psicopedagoga está el de Málaga, pero no el acompañante, ¿no? El acompañante es más... De hecho, esto lo... en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, yo lo he hablado personalmente y lo saben y el compromiso de ellos fue flexibilizar, es flexibilizar y de hecho yo ya conozco varios casos en donde, bueno, se permitió la PND sin ser profesional, pero esto como que... medio reciente, o sea, hubo todo un trayecto de negación, de postura muy rígida, chicos que han quedado sin escolarizarse por no conseguir una PND profesional, ¿qué profesional, como vos dijiste, el tema de los montos, va a meterse en un colegio por tan poco dinero, ¿no? Tal cual, pero vos sabés que el directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral justamente falló en el artículo 1 del decreto 1193 barra 98, 98, a favor de las personas con discapacidad y emitió justamente un acta que es la famosa acta 3-3-3 y que nosotros usamos muchísimo, donde ahí es clara y dice que la figura, o sea, la figura que acompaña a nuestros hijos debe ser adecuada y debe adoptar las formas que según necesite este estudiante para poder estar o para poder desarrollarse dentro de las escuelas. Es decir, que puede ser un AT, acompañante terapéutico, que es lo que más hoy en día se está usando, por una cuestión también económica, accesible, porque obviamente como vos decís, un psicólogo, un psicopedagogo ya no trabaja en este puesto, puedes hacer hasta un payaso plin-plin, si mi hijo necesita un payaso plin-plin, yo podría conseguir un payaso plin-plin, porque el acta esta me lo habilita. Entonces, desterrarlo un poco porque la vez pasada también una mamá decía, me pidieron desde la obra social una T, no una PND, es exactamente lo mismo, la figura es... la obra social lo sabe. Sí, entonces, bueno, hoy en día abundan, obviamente, las AT, pero nos estamos quedando también sin AT. Antes decíamos, bueno, estudiantes de psicología con el curso de AT, o AT estudiantes de psicología, o estudiantes de psicopedagogía, entonces tenían, digamos, algún conocimiento afín. Hoy en día, de repente, entran chicas con cursitos muy chiquititos que no saben... cursos muy magros. Hoy por hoy hay cursos muy magros con muy pocas horas de presencialidad o de estudio, como se le quiera decir, y que la verdad, no sé, yo opino que tiene que ser un poco más extensivo la preparación, porque no nos olvidemos que tienen que estar medianamente capacitadas o capacitados en lo que es trabajar con discapacidad, o lo que fuera, ¿no es cierto? Yo creo que esos cursos de 120 horas que le llaman, que duran, no sé, cuatro meses, seis meses, a mí me parece que es muy poca esta preparación. O sea, yo creo que no alcanzan a poder ver cada una de las particularidades que se pueden ver dentro de lo que son las discapacidades. A mí me parece muy bueno que se esté pidiendo hoy por hoy que ya se tenga una tecnicatura. yo creo que hoy por hoy si quieren seguir llamándose o quieren llamarse profesionales los acompañantes terapéuticos, yo creo que hoy por hoy ya es necesario tener una tecnicatura. más allá de que en algunos centros o prepagas o obras sociales se pide que sean psicólogos, psicopedagogos, bueno, a lo mejor ya esa zona de profesionales como que a lo mejor ya no quieren tomar lo que es acompañamiento por esto mismo de las malas prestaciones pagadas y lo que sea. entonces yo creo que hoy por hoy estos acompañantes que tienen este tipo de cursos con pocas horas yo creo que van a ser los futuros profesionales pero si bien van a necesitar una nueva capacitación es necesaria tener este tipo de capacitación y yo creo que tener la tecnicatura yo creo que se las va a proveer ¿sí? sea por universidades o sea por los institutos de formación profesional docentes que hoy por hoy hay muchos hay muchos y yo creo que es necesario ya poder contar con acompañantes que ya tengan la tecnicatura y que no solamente eso sino que les provee a su vez tener estas resoluciones que están las obras sociales y prepagas exigiendo como son la 1014 o la 1221 que son resoluciones que se están ya pidiendo para poder trabajar en los acompañamientos ¿no? Sí yo opino lo mismo tienen que tener estudios buenas capacitaciones entiendo también bueno a veces la desesperación de las familias de que el niño no pueda ingresar a la escolaridad por no conseguir acompañante que no es igual no es un justificativo para que no pueda ingresar al colegio tiene que ingresar al colegio ¿no? La educación es un derecho la educación es un derecho sí y sí los acompañantes hay que coordinar toda esta situación tiene que haber capacitación y tienen que estar preparados y de ahí yo creo que también radica que algunos colegios pidan ¿no? que sean profesionales ¿no? y ojalá lo sean ojalá lo sean porque hay que cambiar muchas cosas del sistema ¿no? tener una charla sincera con la Andis que se nomencle que se regule que haya una ley claro y de todos modos es una figura que existe y se paga ¿no? de todas las prestaciones están pagas está bien consideran los prestadores que están mal pero es una situación que tienen que resolver en tal caso los prestadores ¿no? con la Andis lo que son sus sus honorarios pero hoy nos encontramos con situaciones a través de los centros ¿no? por ejemplo los ATEC que van a domicilio y lo cuento porque me pasó en carne propia ¿no? que el centro de mi hijo donde tiene su acompañante terapéutico en el domicilio me ha informado que ellos toman AT sin ningún tipo de curso el único requisito es monotributo social y ha ingresado a mi casa un AT que ni siquiera el monotributo tenía estaba en trámite porque me acuerdo que se vino y a los dos días me pidió un día para ir a hacer el trámite del monotributo social bueno solo duró creo que tres días cuatro días solo no tenían ningún tipo de herramienta pero ningún tipo a eso voy en cuanto a capacitación y en tener saberes claro porque lo que me argumentaba el centro es bueno no porque a veces no tienen el título pero tienen experiencia bueno si de niñeras pero no hay que confundir eso de niñeras pero no la experiencia de trabajar con chicos a tener un conocimiento de acompañante terapéutico de lo que significa terapéutico con fines terapéuticos se enoja cuando les dicen que son niñeras o que ocupan el rol de una niñera pero bueno ellas mismas se meten en la misma situación pero por ejemplo hay familias que lo tenemos perfectamente claro por ejemplo en mi hogar conviven en el mismo horario la niñera y el acompañante terapéutico entonces ni vienen con la acompañante terapéutico yo le informe perfectamente que no sos niñera no sos cuidador que esto es con fines terapéuticos es más en el mismo horario que vos vas a estar está también la niñera porque bueno a veces coincide que es el horario en el que yo estoy trabajando claro pero bueno sí nos pasa esta situación de que como es el centro que le factura a la obra social bueno toman a personas que no tengan ningún tipo de estudio ya ni siquiera un curso ni siquiera un curso ¿no? y bueno ahí queda en que te toque la recontra buena suerte de que bueno no tiene estudios pero sabe tiene experiencia no fue en mi caso en mi caso era constantemente preguntarme qué hago qué hago no sé qué hacer bueno no nada claro medianamente un acompañante terapéutico tiene que saber manejar una situación que surja en cualquier contexto o ambiente menudamente tal cual darle herramientas también a las familias con con terapéuticos claro mi hijo ya más bastante tiempo tiene acompañante y cuando hemos tenido acompañantes que estaban capacitados que tenían estudios acreditados bueno nos han dado también herramientas a las familias que me han servido mucho ¿no? como condiciones disruptivas que no sabía cómo contenerlas por ejemplo siempre cuento una anécdota que bueno mi hijo se autoestimula con el sonido de las cosas caer entonces puede estar todo el día tirando y rompiendo todo porque se autoestimula con los sonidos de las cosas caer y en navidad teníamos siempre el árbol de navidad era un problemón porque él todas las pelotitas le gastía al piso al piso al piso al piso nosotros nenes sufriendo porque rompía el árbol bueno tuvimos la suerte de que la acompañante que tuvo en esa época me dio una herramienta buenísima le hizo ella una una soga con pelotitas de navidad y le enseñó a autoestimularse con eso en vez de no el árbol no no las pelotitas del árbol quedan en el árbol si vos querés tirar pelotitas bueno y entonces el nene con el lazo de pelotitas de navidad ¿no? hacía los sonidos con eso y algo que quizás parezca algo sencillo o no pero vino si me hubiera ocurrido ¿no? una herramienta que nos soportó la acompañante y así bueno como es un montón de cosas ¿no? pero bueno también tengo este tema que tenemos todas las familias esos acompañantes se van yendo cambian viene viene uno una semana surge un estudio se va viene otro surge otro que tiene estudios pero después consigue un trabajo como profesional y también se va entonces es complejo sí estamos siempre quedando ahí en el eslabón más perjudicado y bueno pareciera como que en algún punto como dije al principio estamos naturalizando esto que nos nieguen el acceso a derechos siempre los perjudicados son el paciente los chicos entiendo toda la situación no son perjudicados ni los prestadores de salud ni las obras sociales ni los colegios siempre el perjudicado es el niño o la niña o el paciente o quien tenga por una cuestión meramente económica porque es así es una cuestión hay que decirlo meramente económica sí pero yo a veces pienso también que también hay un poco de más allá de que sí que es una cuestión económica pero si se triplicaran las prestaciones ¿esto se terminaría o seguiría pasando? yo creo que triplicándose el valor que se paga por cualquier prestación hay muchas cosas que no se resuelven porque hay algo innato en la viveza criolla bueno estoy jugando funciona te lo dejo a vos que lo digas que tenés más autoridad pero yo estaba siendo muy mal pensada y estaba exactamente la misma que vos entonces más allá de que es una cuestión económica como vos decís tampoco hay un control ¿no? tendría que haber un control las familias hoy no tenemos donde denunciar prácticamente nada más que las redes sociales más redes sociales ante una irregularidad se podría encarar por una mala praxis pero bueno siempre sometiendo a la familia a tener que hacer un proceso judicial o una mala praxis o otra cosa que bueno dentro de las pocas herramientas que hay yo les digo bueno hagan la denuncia en el no hagan sino mira hasta esta situación son casi nulas las herramientas bueno una de ellas son bueno denunciar en el colegio de la matrícula así como se puede denunciar a un abogado en el colegio de abogados bueno en el colegio de psicólogos ¿no? pero bueno si nos van a resolver algo no bueno quizás es someter al profesional a consideración si actuó bien si actuó mal y bueno que él sienta que también hay un organismo de control ¿no? pero tiene que hay que modificarse esto de cuajo y establecer también un sistema de control que pueda establecer sanciones multas por ejemplo a esto que vas perdón sí 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 a esto que ella justo menciona que se puede suponiendo que se tenga que hacer una denuncia al colegio por matrícula o lo que sea esto me da me da para preguntar así como que sea muy por arriba con esto nuevo que ha salido que yo sé que es muy reciente que es muy nuevito con el tema de esta resolución que se viene escuchando hace unos días de la matriculación de los AT esto si se llega a dar digamos esto también puede ser un control a una regularización esto puede llevar a que esto haya como un listado de acompañantes terapéuticos que se matriculen que tengan un control más exhaustivo si por ejemplo si alguna familia tuviese que denunciar por alguna mala situación o lo que sea esto puede llevar a ayudar sí porque es el inicio es empezar por algo porque va a haber una matrícula para los que tengan la tecnicatura para los que tengan la tecnicatura y la interpretación que yo hago de esta norma es que la matrícula es para quienes tengan la la tecnicatura ¿no? se pueden inscribir quienes tengan tecnicatura y quienes tengan el curso de la 1014 ¿sí? bien esa es la interpretación que yo hago ¿no? ya está abierto este registro yo me fijé ayer y ya está la posibilidad de inscribirse y lo aclaro acompañante del curso de la 1014 y quienes tengan la tecnicatura ¿no? por otro lado también me han escrito acompañantes y me han dicho no hay turno ya lo intenté hacer y no no hay turno pero bueno ya está habilitada esta inscripción ¿no? así que ya está habilitado para quien lo tenga a la tecnicatura con la resolución 1014 claro para para claro por un lado matrícula establece dos cosas esta resolución por un lado matrícula para quienes tengan la tecnicatura y la inscripción en el registro es decir que pueden trabajar como acompañantes y es válido los que tienen el curso hablando siempre en el ámbito de la provincia de Buenos Aires el curso de la 1014 porque o sea si tiene un curso ponele de cuatro meses ocho meses o de 120 horas que le dicen o las horas que sean pero que no viene bajo la resolución 1014 no puede inscribirse lo que yo interpreto de esta resolución a ver después cuando se termine de hacer operativa es que solo es para quienes tengan el curso de la 1014 y la tecnicatura y si uno entra a la página para hacer este registro también dice acompañantes terapéuticos y aclara resolución con el READ y aclara 1014 curso 1014 y tecnicatura esto lo aclara también a la hora de hacer el registro entonces deberían ver si pueden completar si el curso que tomaron que no es conforme a la 1014 quizás en algún lugar donde dicta en el 1014 bueno le pueden tomar algunas horas de las que andaron y completar las horas que necesitarían para tenerla si tienen el curso conforme a la 1014 pueden completarlo para hacer la tecnicatura entonces sí es un camino que se inicia una herramienta más que bueno hay que ver cuando esté bien operativa la implementación y se irán entiendo que se irá ajustando lo que haya que ajustar pero bueno establece estas dos opciones y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires yo lo que aclaraba es porque IOMA por ejemplo siempre pidió para los acompañantes el mínimo el curso 1014 y ahora desde un tiempo está exigiendo la tecnicatura ya ni siquiera solo con el curso está exigiendo la tecnicatura entonces yo lo que aclaraba es bueno la resolución más allá de que le da matrícula a quienes tienen tecnicatura también crea un registro para los que tienen el curso y pueden trabajar como a ti ¿no? perfecto bien aclaradísimo hemos hemos sacado muchos mitos muchos fantasmas así que Romina bueno agradecerte inmensamente este aporte que nos estás dando y bueno ser agente replicador también un poco de todas estas cuestiones que estamos viviendo en el día a día desde los grupos de familia bueno Romina te despedimos un millón de gracias un placer charlar con vos muchas gracias estamos estamos para una segunda parte me parece porque el derecho es tan amplio y se van a quedar seguramente un poco ahí celosos los adultos porque también ellos padecen cantidad de vulneración así que bueno seguramente una segunda vuelta para hablar de los adultos bueno les agradezco mucho a ustedes un placer hablar con ustedes vamos en Comina muchas gracias hasta luego chau 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 adiós